I'm a Kazi, ain't nobody ever gonna ever stop me, and I know that I could be a little cocky, that's the bad product of hard work, no it's not free Oey, aguanta Uuuuy, no, le está sacando, le está sacando Morphling De nuevo abajo, cuidado, telequinesis, Parker se puede estar muriendo en la parte de abajo Bodyblock de Strengths y Moose termina llevándose la primera sangre a favor de los chicos de Fire Rats Así que Moose, vamos a ver entonces, embestida a utilizar y lo pueden estar matando albino Zebra Se va a morir albino Zebra, un par de golpes más y adiós, muere entonces este Silencer y D&M Tiene que cambiar, tiene que cambiar, oh el Chala, ya está, de nuevo Epa, y lo van a matar a Darmago, creo yo, y sí, Darmago, se muere la parte de mid a manos de Retu Claro está, con la ayuda de Moose, y ahora sí de guardia, eh, déjamelo, dice Uy, Parker abajo, se va a morir a manos de Speed Así que nada que hacer Parker, 3 a 1 el marcador a favor de las 5 ratitas con Forza No que Moose salió de B8, sí, pero ahorita no está jugando B8, está jugando 5 rats Solamente que quede el tag de Moose con B8 hasta que acabe la temporada, ¿no? Tú porque ahora juega Chen, juegan Chantres, me gusta lo que hace Panterita Por ahora la parte de mid, vuelven a matar a Darmago, en esta ocasión es Moose Que se termina llevando el kill, 4 a 1 el marcador y en top también el pelea Va a morir el Silencer, es que el Silencer es un objetivo fácil para los chicos de Viscos, ¿no? Entra con todo, Sacred con embestida, metes galletas y es que no llega Está loco el muchacho, dice Epa, cuidado en medio, ¿ah? Cuidado en medio, ¿qué? Hay una runa de invisibilidad que la va a tomar Scofield Albino dice, oye, ¿qué fue? Ya se llevaron todo esto Cuidado con Darmago en la parte mid, llega Moose nuevamente Scofield dice, ¿te ayudo o no te ayudo, hermano? Creo que mejor veo cómo te matan porque está complicadech Nuevo Epa, llega Sacred y cuidado, todavía no es level 6 Por lo que no hay este pulverizar Pero aún así van a estar matando a este Pangolier Albino Zebra, vamos a ver, hay pulverizar Chábalo, chábalo Épale, épale, épale Ahí está, son 3 golpes, aguanta Primal Mr. Beast Activa el Magiwan y aún así Se logran llevar el kill sobre Moose Va a morir Albino Zebra, otra muerte más señores Y son 3 bajas por parte de los chicos de las ratitas Dejan a Parker solo en la parte de abajo 5 a 6 el marcador Así que también lo están dejando al Morphling en top Ojo con esto, ¿eh? Uy, no, le encontraron a Parker Y galletita para ti Pero cancelado el saltito con ese Rolling Thunder Parker se va a morir a manos de Speed 5 a 7 el marcador El Chala intenta escapar y lo encuentran Lo encuentran al Chala, lo encuentran o no Lo encontraste al Chala Creo que se va a morir aquí nada más Scofield Avanzas de nuevo y... Squashbuckle Retu termina llevándose el kill sobre Scofield 5 a 8 el marcador, mis quines Aguantar nomás Ahí está lo que les digo No, Facebook BKB Stinger se va a morir en la parte de abajo, creo, ¿eh? Oh, oh, oh Stinger, Stinger Adiós Muere Stinger entonces a manos de Retu Llega con todo también Sacred Y puede ser la víctima aquí Sacred Tiene que pensarlo bien De nuevo el pisotón Llega el Gotsi 1, 2, 3 Scofield pone la galleta Me gustó esa combinación, hermano Pero aún así creo que Sacred Se va a estar muriendo No, Sacred Un golpecito más Se quedaba escondido Pero por aquí Retu saca lo que viene a ser este TP Y se retira inmediatamente Se llevaron 2 kilos, chicos, de... De Viscous Se va por acá Lo chapaste Uy, Global Silence Aquí también veo pelea Se va a estar muriendo Sacred Y a la parte de abajo Speed Simplemente sobrevive No, va a llegar a la parte de abajo El Morphling, ¿ah? Cuidado con Darmago Scofield también está cerca 18 segundos para esos besos de Mortimer Bloqueas el camino de Darmago Uy, Darmaguito Saca nomás tu Gotsi, pues, hermano Para que te ayude el buff ahí de... No, ya muy tarde Too late, too late, too late, brother 9 a 3 el marcador Scofield simplemente retrocede Ahí nomás De nuevo Scarablass Impetus Otro Stug más Y creo que Albino Zebra Se muere Pero también se va a morir Stinger, ¿ah? Uy, no se murió Besos de Mortimer Se muere Albino Zebra Mira cómo se esquiva todo Ay, ay, ay Me gustó Tiki Taka Epa Pulverizar Cancelado también ahí El Stunt de Centauro Van a matar a alguien más Y cuidado que D&M Se puede estar muriendo No tienes el Scarablass Para rematar Aún quema ropa ahí En toda la cara Del Morphling No funciona Albino Zebra sigue vivo Sigue robando inteligencia Y ahora Sacred Se va a estar muriendo A manos de D&M 10 a 16 el marcador, amigo 12 minutos de partida Va tomando cada vez más ventaja La escuadra de las ratitas Amazing what you find, Len Epa, eh Cuidado por aquí Darmago Us Avanza de nuevo, compadre Telequinesis Swashbuckle Muere Darmago Uf Uf Uy Uy Uy, uy, uy Mano Este Este Me acuerdo Este ¿Listo? Ok En vestida El Rubik la cancela Con la telequinesis Swashbuckle Recibe mucho daño El Silencer Y adiós No, el Silencer no Digo Recibe daño también Del Silencer Global Silencer encima Sacred Creo que sí se muere No, sobrevivió No, se muere A manos entonces De Albino Zebra Parker desde la parte alta Utiliza lo que viene a ser Requiem Sol Inmediatamente también Stinger Acompaña con un inípetus Mus Uy, no Mus que va a robar Que va a robar Que va a robar A ver, hace la jugada o no Galletita de Scofield Y creo que se puede estar muriendo Se mete con todo Mus Uy, ¿qué fue? Dice Uy, no Mándame foto de tu papita A su madre Le hicieron la jugada Al Chalita Muy buena jugada de Mus Hermano Muy buena jugada de Mus Una chiqui nomás Brother Y se fue, mira Caballito de palo Caballito Kikín se tenía ya la manta completa Y minuto 20 tenía Skadi, ¿no? Oh, lo agarraste a Zakret Se va a estar muriendo en la parte top Dominating para D&M Avanza, 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 hermano Listo, Scofield Ya está Es una partida más Uy, mira Se lo come aquí Pero inmediatamente se retira Parker Dice, no Requiem o Sol Y me voy, compadre Porque si no Ya está Hoy, mira La duración del miedo Son 2.7 segundos Mientras que el TP Demora 3 segundos Aquí decide cambiar Su itemización Ir primero Por una BKB Le va a servir más Y ahora Zakret se va a morir En la parte top Yo creo que sí Y Zakret se muere Justamente a manos De Albino Zebra Aprovechando el Silencer Ha robado buena inteligencia En la parte top Hay pelear Moose llega Telequinesis Para atrás Pisotón también Y listo Van a estar matando A Stinger Mega kill para D&M Besos de Mortimer Se va a estar muriendo Moose Cancelado entonces Los besos de Mortimer Y Moose sobrevive Gracias a eso Porque ya le iba a caer Un beso de Mortimer más Escapa también Ligeramente de este Skyroblast En vestida Primal Beast No puede hacer nada más Y también hay pelea En la parte Lo encuentran a Darmago Obligan que continúe La beca ¡Darmago! Se muere Darmago Y lo tiene el loco El Red 2 Le está dando sus tips A Darmago Ah, la partida anterior No tipeaba No, ahora sí Tate que lo tipea Darmago Listo, ah Avanza el Enchantress Se descubre el Smoke Muy bien Ahí se esconde el Silencer No al Global Al Silence Pero sí Van a iniciar rápidamente Sobre D&M Se muere También Stinger No puede hacer nada más Se muere aquí El amigo Sacred Se va a morir Scofield Y mira Todo para cancelar El TP de Scofield Tú no te vas Compadre Scofield se muere A manos de Albino Zebra Dominating Para los chicos De Fire Rats For Stuff Sean rápido I don't know Bro, ah Ok, vieron que pusieron Un guardarmago Tiene que activar la BKB Y escapará Darmago A punta de golpes Creo que lo matan A Darmago, ah Mira quién llega Speed para matar a Darmago Requigo Sol también Que aplica el miedo Sobre este Silencer También sobre el Rubik Nada que hacer Mueren los Supos rápido Y ahora pelea Speed Llega también Red 2 Para acompañar aquí Y poner el Rolling Thunder Listo, por ahora Comienza a pasear Triple Kill para Speed Se mete con todos Los chicos de las 5 ratitas Y ahora Zagreb Y ahora Zagreb Y ahora Zagreb Y ahora Zagreb No tiene BKB Le falta 5 segundos Darmago Se muere Muere también Zinger Respuesta rápida Por parte de las ratitas Van a Rochang ahorita Quieren terminar el Rochang Querías molestar su Rochang Y listo Pausa por parte Uy no Lack Ese Pangolier R contra frío Mano Lack dice Al toque se recontar Loco ese muchacho Poneas a las ratitas Oh Parker el hermoso Creo que se muere Apunte Ray Click Del Morphling Y creo que si Se muere el hermoso A manos del Morphling 3 a 33 El marcador De nuevo A ir de acá Hay Gleimnir Sí Gleimnir utilizada Zagreb Atrapado por unos cuantos segundos El Watch Vocal Speed Se retira No creo que se muera Aunque llega a pulverizar Pulverizar Y no No es necesario Global Silence Entonces Se va a estar muriendo Este Neisus Prophet De la parte de abajo Y ahora el Chala Telequinesis por parte de Moose Se muere Scofield A manos de Legacy Stinger creo que se puede morir De nuevo Otro golpe Y Se muere Stinger A manos Entonces De Moose al final Que utiliza los besos de Mortimer Que robó previamente Karmago ya no tiene BKB Y está en problemas Y Darmago Se muere A manos de A ver ¿Lo matan o no? Uy, uy Mira Retu Hace la jugada El Watch Vocal Le da a Sacre Su Propina Moose Hay que seguir farmeando El hermoso Ir por esa Silver Edge GG What? Stinger Lanza el GG Minuto 24 Señores Un turbito También hicieron Las ratitas En 4 minutos Menos que la partida anterior Y nos vamos a hacer Encuentro Mano Encuentro